Dime. Hugo, deja todo lo que estés haciendo y venga ahora mismo. No puedo. Estoy en la biblioteca. Mañana tengo examen de derecho penal. Pues espero que te lo sepa al dedillo, porque nos va a hacer mucha falta. ¿Qué ha pasado? Z, P, H, es una I o un 8. Venga, un 8. Necesito gafas, ¿verdad? Como te descuides, un perro guía. Bueno, pero no es barato. Que hasta el mes tenemos que pagar el alquiler Hugo y yo. Se nos ha ido la compañera de piso. ¿Nur? ¿La turca? Como más jaquera. Un ángel. Era limpia como ella sola. Y eso que las extranjeras tienen fama de todo lo contrario. Y discreta. Sobre todo discreta. Porque si a la pobre chica le diera por hablar... Subiría el pan, la verdad es que sí. ¿Cómo me quedan estas? Te van bien a la cara. Hola. Tenemos candidatos a compañero de piso. Qué bien. ¿Cuándo les entrevistamos? Esta tarde, a partir de las 6. Estupendo. ¿Sabes que necesito gafas? ¿A qué te dedicas? Estoy buscando curros. De lo que sea. ¿Y cómo piensas pagar el alquiler? Fumo a todas horas. Hace poco me quedé frito con un cigarro. Me defino como una persona súper activa. Me encanta hablar. Comunicarlo todo siempre. Porque creo que es la base de una buena convivencia. Hablar, hablar, hablar. No parar de hablar. No soporto el ruido. Limpiar. Sin ni más remedio. Eso, por ejemplo, me molesta. Me llamo Emilio. Me encanta ayudar a los demás. Cuanto mayor es el problema, más me entrego. Por eso me encajo bien en esta sociedad. Me llamo Eleuteria. Ni L ni Lute. Eleuteria. Tengo 58 años. Pero me defino como una persona muy jovial y enrollada. Mucho, mucho, mucho. Os dejo mi número, por si me necesitáis para algo. Un placer. Me llamo Carlos. Tengo 25 años. Soy divertido, sociable, limpio, deportista. No sé, llevo una vida bastante tranquila. Ah, soy alérgico al kiwi. Pero vamos, supongo que eso no será ningún problema, ¿verdad? ¿Cuándo se mudó con ustedes? Carlos entró en el piso un 13 de abril. Nos dijo que era cocinero y que venía para hacer un máster en la astronomía andaluza. Hacía el salmorejo y el rabo de toro para chuparse los dedos. Inmediatamente le propuse que saliera con nosotros. Y a nuestra gente les cayó bien. Le llegamos a querer. Aunque eso no tiene valor ninguno, porque hoy en día todo el mundo dice querer a todo el mundo. Todo iba bien. Pero un día... ¡Que nos ha robado! ¿Pero qué dices? Te lo has robado alguna de esas maricas que te follas. Desde que estás aquí nos ha desaparecido de todo. Y eso no es casualidad. A ver, ¿el qué? Pues para empezar, 200 euros que tenía en la cartera, camisas, pantalones. Dos paraguas, un cenicero de barro, un gato chino, un dildo... ¿Y para qué voy a querer un dildo? A ver... Ya te están largando de aquí. ¿Pero qué dices? Esta es mi casa y lo va a seguir siendo. Eso está por ver. La mañana siguiente de la bronca decidimos que si no se marchaba por las buenas habría que intentarlo por las malas. Venga, dale. ¿Qué te digo yo que no se va? Que al final nos échala a nosotros. No te preocupes, ya veremos lo que hacemos. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Uy! Puto fútbol. Un día compré una cámara con el poco dinero que no me habían robado. Y la coloqué en un lugar estratégico en su habitación. Igual me he pasado. Yo creo que te has quedado corto. Venga, niña. Disimula. ¡Hola! Hola. Anda de frikis. ¿Qué hace? Coño, mi marihuana, el gato chino y mi dildo. Se le va a caer el pelo y ya llamará a la policía. Deja el teléfono, ven, corre. Una pistola, tiene una pistola. ¿Qué dices? ¿Dónde está? Nos va a matar. No he pegado a ojo en toda la noche. Ni yo. ¿Qué vamos a hacer? No sé, lo de ayer lo cambia todo. Quizás sería mejor que nos fuéramos de aquí. ¿Pero cómo nos vamos a ir? Esta es nuestra casa, la elegimos juntos. ¿Se puede saber qué haces? Nada, cosas mías. Me voy y he quedado con Candela. Nunca le vas a decir lo nuestro, ¿verdad? ¿Y qué es lo nuestro? Echamos un polvo, una noche borrachera, nada más. Deberíais ir a la policía. Tenéis pruebas. Y él tiene una pistola. Si la acusamos irá por nosotros, antes o después. Esto es de película. De momento seguro que pasa unos días regular. Le he puesto kiwi en todos sus platos. ¿Y es alérgico? Alguno catará. Una vez que tengamos los filetes rebozados, los estrellamos contra el suelo. Sí, así como suena. Y los pisoteamos con unas chanclas preferiblemente del número 43. ¿O más? Nunca menos. Dime... Hugo, deja todo lo que estés haciendo y venga ahora mismo. No puedo. Estoy en la biblioteca. Mañana tengo examen de derecho penal. ¡Shh! Pues espero que te lo sepa al dedillo, porque no va a hacer mucha falta. ¿Qué ha pasado? El Moscón ha caído. ¿Se ha ido? De puta madre. ¿Habrá que celebrarlo? Hugo, lo tengo aquí delante en el salón, sin respirar. ¿Qué dices? Estás de broma. ¡Que te vengas! El kiwi. ¿Pero por qué la has traído? Es mi pareja, no tengo secretos para ella. Tenemos que llamar a la policía. No creo que sea buena idea. Toda la comunidad nos ha escuchado discutir. ¿Entonces qué vamos a hacer? Pues si está claro. Primero tenemos que deshacernos de sus cosas. Que parezca que se ha marchado por su propio pie. Segundo, hay que limpiarlo todo. Que no haya ni un pelo, ni una huella. Nada. Tercero, tenemos que deshacernos del cuerpo. Necesitaremos un pico, una pala y algo para envolverlo. Joder, otro producto sin código. Me cago en la puta. Marijuli, ¿te puedes acercar a la sesión de jardinería y me trae otra pala? Que esta no tiene código. Mira, qué faga la tía. A ver si la echan a la puta calle de una vez y contratan a mi hermana. Que esa sí que trabaja con un par. Es una lagartija. No para quieta. ¡Luisa! Róbame si es otro día, mujer. Es que hoy me viene regular. Ay, gracias, Marijuli. Que te quiero, corazón. Bueno, ¿y vosotros dónde vais con todo esto? Nadie nos deja el coche. ¿Qué hacemos? ¿Sí? ¿Emilio? Mira, supongo que no te acordarás de nosotros. Somos... Sí, sí, sí. Eres Hugo. Os tengo guardados. Qué pena medio que no me acogierais. Es que necesitamos tu ayuda urgentemente. Se nos ha muerto un mastín y tenemos que enterrarlo hoy. ¿Tienes coche? Claro. Y un celete enorme. Ahora mismo voy. Me encanta ayudar a quien lo necesita. Hola. ¿Bajáis? ¿De quién era el mastín? Mío. Estaba mayor. ¿Queda muy lejos tú, chale? No, un paseíto. Estará todo por medio porque solo vamos a regar el huerto. ¿Y a ti qué te pasa? Tengo una presión en el pecho que no me deja respirar. Tranquilízate que va a salir todo bien. Hugo, no puedo más. Desde que nos liamos aquella noche me pides tranquilidad. ¿Qué has dicho? Nada, nada. Déjalo. Que está en shock y no hice más que tontería. Nos acostamos. Estábamos borrachos como Cuba. Hugo. Qué asco. Qué asco. Qué asco. Qué asco. Estaba pasado de todo. Me habría tirado hasta una oveja. Oveja a tu puta madre. Que no me mientas más. Eso no mientas. Por favor, podéis dejar de discutir. A ti esto ni te va ni te viene. Una cosa quiero dejar clara. A mí vuestros cuernos no me interesan. Aquí lo único importante es deshacernos del cadáver humano que hay en el maletero. ¡Qué humano, qué humano! Cállate ya, Fran. ¿Qué vas a hacer con nosotros? Ayudaros. ¿No es el primer cadáver que llevo detrás? ¿Has hecho esto más veces? Pero nosotros no la hemos matado. Ha sido muerte natural. Esa es otra. Perdóname. No me toques. Hoy acabáis fenomenal. No tardaréis mucho porque la tierra está muy removida. Mi madre, que está obsesionada con comer sano y no para de cultivar. Cariño, ¿eres tú? Hola, mamá. ¿Pero esto qué es? Entraza ahora que conozca a tus amigos. Mira, mamá, este es Hugo. Hola, yo soy Begoña. ¿Cómo que estás aquí? Porque he traído las semillas esa tarde y ya me he quedado aquí a ordenar todo esto. Es que voy a hacer un huerto ecológico a escala provincial. Porque comemos mucha mierda. Toma, que os he preparado un caldo. Con el calor, ¿qué hace? ¿Y tú? ¿Has encontrado por fin ya piso? Todavía no. Sigo en el hostal. Cuando venía de camino, hemos atropellado a un perro. Nos ha dado mucha pena y lo hemos enterrado aquí. Muy bien. No hay mal que por bien no venga. Cuántos más nutrientes tenga la tierra, mucho mejor. Y ha roto la gapa, zorra. ¿Y eso es? Discutiendo. Qué asco. Tu novio más. Y encima ella lo sabe todo. Le mataste tú, ¿verdad? Esperemos que se tranquilice. Esperemos que te perdone. No dirá nada. Eso es lo que tenía pensado hacer antes de saber que tiene unos cuernos como pianos de cola. ¿Qué valor? Poner los cuernos a la chiquilla. ¿Quieres un caldito? Espera, cariño. Tenemos que hablar. No hay nada que hablar. Os tengo clavados aquí, follando como locos. Hugo, yo me voy que yo trabajar en una hora. Subimos. Déjame. Quiero tomar el aire. No puede ser. Policía, venimos buscando a Carlos Fernández. Está acusado de robar en la anterior casa donde vivía. Pues ya van dos. Entonces, asegura que la última vez que le vio fue ante allá. Sí. Cuando volví de comprar se había marchado. Supongo que sin intención de volver. Porque se lo había llevado todo. Por la información de la que disponemos, parece ser que Carlos siempre sigue el mismo modus operandi. Roba todo lo que está a su alcance para venderlo luego en diferentes páginas de Internet. La diferencia con respecto al resto de ladrones es que el dinero que consigue siempre lo ingresa en la cuenta de una ONG con la que colabora desde hace años. El fin es bueno, pero no los medios que utiliza. Tienes la tensión ocular por las nubes. ¿Te ocurre algo? Si yo te contara. Toma. Unas de repuesto hasta que te hagamos las nuevas. ¿A quién se le ocurre correr unos toros con las gafas puestas? Gabi. Si algún día desaparezco no dejes de buscarme. Vale. Vale. Candela no me lo coge. Llámala tú a ver si tienes más suerte. Yo soy el otro a mitad del engaño. No me lo va a coger. ¿Emilio? Qué sorpresa. ¿Estás perto por aquí? Me mudó con vosotros. Genial. Habrá que celebrarlo. Por todo lo alto. ¿Puedes explicarme esto? No he podido negarme. Sabes demasiado. Hugo, ese tío no es trigo limpio. No sé cómo puedes dejarte manipular así. Bueno. Igual no es tan mala idea tenerle cerca. ¿Qué? Qué bueno está todo. ¿Quién me ha hecho la cena? Son retales. De la comida que hacía Carlos. Tiene un toque como bolsón. Parece kiwi. Es kiwi. Me llamo Carlos. Tengo 25 años. Soy... Ah, soy el tío del kiwi. Pero vamos, supongo que eso no será ningún problema, ¿verdad? Hola, madre. Hola, cariño. ¿Te has instalado ya? Sí. Ya estoy en el nuevo nido. Estupendo. ¿Cómo vas con tus cosas? Agobiada. Voy a necesitar más abono. Por eso no te preocupes. Que yo te consigo más. ¿Dónde estás? Estoy en el campo. He venido a traer más semillas y me he quedado a cenar aquí. ¿Y no te has encontrado nada? Sí. Me he encontrado otra perrilla. Está malherida. No creo que aguante a mañana. Pobrecita. Vale, hay que sacrificarla. Sí. La enterraré fuera. Le vendrá bien a la tierra. Van a salir unos tomates. Hermosísimos. Le vendrá bien a la tierra. Llenova. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.